¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 4 de Oresuki. Si les tengo que ser sincero gente, no tengo la más peluda idea de cómo vamos a seguir de ver en más onda. El capítulo anterior tuvo una... o sea, tuvo un parentesco muy grande a lo que sería un capítulo final de temporada. Mucha gente hizo comparaciones con Bunny Girl Senpai en el sentido de cómo el capítulo 3 también en ese anime parece un cierre, ¿no? Un cierre a algo. Pero sobre todo por todos los cabos sueltos que convergieron en este capítulo 3 de Oresuki, parece todavía más un final de temporada que un final de arco. En fin, veamos cómo sigue la cosa. Si tendremos avances a Compancy, cómo siguen las cosas con el resto. Hay muchas más chicas en el opening con las cuales no cruzamos ninguna palabra, pero muchas parecen estar en la misma clase que Yoro y Sunshine. Así que, qué sé yo. Veamos cómo sigue la cosa. Espero que no la caguen realmente. O que aunque sea, mantengan el aspecto que más divertido me parece de esta serie en sí misma. En fin, gente. Dura 23.40. Pueden verlo conmigo de cualquiera de los sitios que recomiendo en el tuit fijo en mi Twitter. O la que ustedes usen personalmente página, me refiero. Solo asegúrense que la duración sea la misma para estar sincronizados. Como siempre, estoy poniendo los subtítulos sueltos para que si lo necesitan sepan por dónde voy. Pero no pongo nada del anime en cuestión acá en el video para evitar problemas de copyright. En fin. Comenzamos en 3, 2, 1 y play. Oh. Ok, seguimos en la biblioteca. Me encanta cómo están de dis... Ok, parecían disparejos los corazones. Puedes tratarla un poco mejor, ¿no? Oh. Ok, la tarde también. Ok. O volver a... Wow, 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 wow. What? Ok, quería verla un poco en su forma normal. Oh, my God. Es lo más normal para chicos de su edad. A ver, explícate, por favor. Eh... 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lole! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ver porque en su forma verdadera, no sé si llamarlo forma verdadera, o sea, no le gusta que la venga a ver solo por su aspecto, ¿no? Básicamente. Cosa que tiene sentido. Un demonio viene a por ella. Dado que esta trama no tiene nada sobrenatural de por medio, excepto la banca, probablemente se está refiriendo a una persona. Un demonio. Ok, básicamente se está camuflando. Pero, ¿esa persona a la que se refiere está en esta misma escuela también? ¿También? Solo tendría sentido en ese caso que esté camuflada así, ¿no? Al mismo tiempo es una buena estrategia para que, no sé, si me gustás, onda que no te guste solo por cómo me veo, sino por cómo soy también, ¿no? ¿No? ¿Huír? ¿Huh? Eh... No es tan fácil. ¿Tiene sentido? No es solo la cuestión de momento. Ah, pero igualmente puedo entender cómo se siente, lloro, onda. Bueno... Que te muestres cómo sos en otras palabras. Tiene su punto. ¡Auch! Es verdad, no me des el consejo solo para que lo use yo, ¿no? No me des el consejo solo para que lo use yo. ¿Ah? jajajaja ¿embozos? ¡Nombre extraño! Ok Festival de las flores ¿En qué sentido? ¿Un baile? ¿Por qué tres? ¿Al público? Oh, ok Ex campesina, básicamente No sé cómo sentirme No sé cómo sentirme acerca de Sanchan Después de lo del último capítulo Es como que... No sé No sé Incomodidad Over 9000 Oh God Incomodidad Over 9000 A ver ¿Por qué esa cara? Bueno Si huye ella No hay mucho que puedas hacer Oh Flashbacks De Oh God Decí que no hubo paraguas de por medio Flashbacks de Another No sé cómo ¿Por qué huiste? Podés empezar por ser más considerada Pero de otra forma Estamos en la misma entonces ¿Por qué termino así? ¿Por qué termino así? Ahí está Ahí está De a poquito Cae con esa forma de caerse Bueno Muy lentamente Volvemos a la normalidad Pajaritos Pajaritos Una carta de desafío What ¿Qué tipo de desafío? Son buenos los estudios en general Calmen Oh God Qué mala que sos actuando Querido Ok No Sos muy mala Entendió bien ¿Por qué? ¿Eso o es malo En los estudios Bueno Ok Esa es una forma más directa De ponerlo Es que aún si Oh God Aún si nos reconciliamos Es como que no va a dejar de ser Extraña la cosa Uno no vive de orgullo Sí Desgraciadamente Ok Bueno Ese definitivamente es un paso hacia adelante Y más sincero Porque parece tan animada Ok Alguien está feliz Oh Lo estuvo observando ¿Qué está leyendo? ¿Pero de qué forma? 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 ¿Cómo te olvidaste de ella? Me siento mal por ella porque te olvidaste realmente. ¿Te podés recibir de acosadora ahora? Aunque no te... No te camuflás lo suficientemente bien. ¿Por qué no te acercaste un poco directamente? ¿Por qué con el modelo anatómico? ¿Qué? ¿Por qué esas son formas de reconciliarse? ¿Puedo ver? ¡No! ¡Oh Dios mío! ¡El gris! Si vos estás ok Con que lo diga de esa forma ¡No! Bueno Ok Por lo menos se está disculpando Por lo menos Bueno Tendría más sentido ¿no? No por nada es La presidenta del consejo estudiantil ¿no? El tema es ese mismo Estudiar Es que Es verdad Cuando menos con matemática No gracias Bueno se preparó para todas las posibilidades ¿no? Tendría más dinero Bueno. Ni en pedo hago 5.000. Ni en pedo haría ni la mitad. Oh, Dios mío. ¿Qué? Mmm. Bueno, ok. Me alegro que se lleven bien entre ellas. Me alegro que se lleven bien entre ellas. Bueno. Entraron en mi campo de visión nada más. Solo espero que no evolucionemos en comedia romántica normal. Sí, parece demasiado positivo por el momento. ¿Nuevos planes? Ese es nuestro lloro. Bueno, es un mensaje positivo. Ahora que estás buscando un harem. Ella ya ha entendido tus intenciones. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por ahí? Ok, no estoy seguro cómo tomar esa parte. Si algo de la víctima, no sé qué. Era Asunaro. Si es que era ella. Porque parecía ser, aunque se veía oscuro el lugar. O sea, por todo lo que establecimos en el capítulo, tiene que ser ella. Pero, ¿cuáles son sus intenciones? Que yo sepa, la mayoría de la gente, sobre todo, cuando menos los del curso de Lloro, ya saben qué onda lo del INSI con este incidente, porque Sanchan no se supone que lo había explicado y se había disculpado. Por ende, no tendría sentido que sea eso lo que está en el periódico. ¿Qué más puede ser? ¿O es el tema este de la danza o baile? No me acuerdo ni cómo se llamaba allá. Pero, ¿por qué decía víctima entonces? Ok, ya veremos en el próximo capítulo. En fin, gente. Buen capítulo, onda. ¿Cómo decirlo? Después de cómo Lloro declaró sus intenciones ahora al final del capítulo, sinceramente espero que no, pero me gustaría que no evolucionemos necesariamente en lo que termina siendo un harem genérico, ¿no? Un harem genérico con aspectos comédicamente frescos. Espero que no evolucionemos necesariamente a eso. Pero veamos cómo sigue la cosa, qué sé yo. No olviden dejar un like. Eso es todo por ahora. Chau, chau. Chau. Chau.